Música Quiero que mi vida se formalice ya Amando una sola paloma de verdad Solamente así mi vida reinará Como dos palomas recién en formación Como dos palomas recién en formación Cantor guarecino, dueño de mis ojos ¿Por qué te empeñas a helarme por nada? Quiero que me digas respecto de nuestro amor Porque ya te noto enojadito ya Porque ya te noto enojadito ya Música Y que viva nuestro hermoso departamento de Ancas ¡Que viva Pastorita Guaracina! Música Veía Guaracina, luna de mis ojos ¿Por qué te apresuras quitarme la vida? Música Quiero que me digas respecto de nuestro amor Porque ya te noto enojadita ya Porque ya te noto enojadita ya Música Cholita por el querer, paisana por el amor ¿Qué dirá tu corazón, mañana cuando me voy? Cholita por el querer, paisana por el amor ¿Qué dirá tu corazón, mañana cuando me voy? Música Levántate y vámonos por el camino los dos Si es que nos han de matar, que nos maten a los dos Levántate y vámonos por el camino los dos Si es que nos han de matar, que nos maten a los dos ¡Vamos! Música Música